...de buscar la noticia. Saludamos a Ignacio Cáspe, es el titular, el jefe de los delegados de la ciudad de Bahía Lanca, del municipio de Bahía Lanca. Ignacio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué sectores de la ciudad necesitan hoy más mano de obra? Y la realidad... La realidad es que diga que no diga a todas, sino alguna en particular. No, no, no. Obviamente creo que todos tenemos claro que el sector sur en los últimos años no recibió tanta inversión como tal vez lo necesitaba, pero obviamente nosotros como delegaciones, para eso hay 11 delegaciones, cada una de las delegaciones tiene que atender su prioridad en su sector y obviamente después de la intendencia del municipio ir dando prioridades para obras de mejora de infraestructura en los sectores más lo van incitando. Pero hoy se está profundizando mucho más la zona sur. Y sí, todavía cuando hay lluvias, cuando hay ciertas cuestiones climáticas se sufre mucho en esos sectores, así que nada, por eso también las prioridades que se le ha dado a la inversión de asfalto, ahora de iluminación LED, van para muchas son para el sector sur, tanto Villarrosas como Noroeste o como Huayna. En línea general, Ignacio, ¿qué preocupa más? La pérdida de agua, cloacas, calles rotas, pozos, reasfaltado, cordón cuneta, en qué orden, entiendo que todo es importante, pero ¿qué le dicen los vecinos? No, la realidad es que obviamente al tener, tenemos casi mil kilómetros de calle de tierra en la ciudad, entonces es una de las preocupaciones más normales del ciudadano, del vecino, y después obviamente las pérdidas de agua, las pérdidas cloacales, porque eso cambia un poco la calidad de vida, pero se ha mejorado mucho, se está trabajando con más cuadrillas y se va avanzando, pero sí, las preocupaciones normales tienen que ver con lo que vos nombraste, en cada sector obviamente las prioridades son distintas, y en algunos sectores estamos avanzando mucho con cordón cuneta, con algunos sistemas, con vecino empresa, o con municipio vecino, así que nada, es un momento de que estamos teniendo mucha obra en la calle, se está afaltando, se está refaltando, se están haciendo cordón cuneta, se están colocando luminarias letras, así que en ese sentido de lo que vos me marcaste, son meses donde ya se pudieron licitar bastantes obras en ese sentido. Bien, hago una más y abro el juego a la mesa. El vecino obviamente que es ansioso y tiene sus razones, cada uno en su sector, ¿qué obras en ejecución hoy por hoy, digamos, van a ser trascendentes de acá a fin de año, en diferentes sitios de Bahía? Sí, la realidad es que ya se está terminando la primera parte de refaltado, que eran unas 50 cuadras, se inicia unas 48 de nuevo asfalto, que la idea es llegar a más de 100 segundos que el intendente de Hijo y viene trabajando, ahí ayer se anunció otra inversión más para asfalto, que es importante para nosotros, después están haciendo cordón cuneta en varios sectores de la ciudad, bueno, se inician obras en Guay, también atrás del puerto, que tiene que ver con asfalto, así que eso es, bueno, hay recambio de luminarias letras en muchos sectores, tanto en Villa Delfina, en Noroeste, en Loma Paraguaya, así que hay muchas obras en ejecución o ya planteadas para hacerse, así que el compromiso de Federico es que la inversión sea continua en ese sentido, así que nada, vamos a tener bastantes cosas de allá a fin de año y seguir trabajando porque no es una cuestión de un año, hay muchas que van a llevar tal vez uno o dos años, porque tenemos sectores, no sé, como Calle Pacífico, Rafael Oligado, o de esas situaciones que no se va a solucionar en meses, sino que es un trabajo que hay que programarlo, planearlo, así que la idea es continuo, tanto la mejora de obra como la mejora del servicio para el vecino. Pancho, Sergio te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien. De la maquinaria que se anunció el primero de julio, ¿ya está toda en funcionamiento? Toda, toda totalmente en funcionamiento, la verdad que vienen teniendo buen rendimiento y nos está ayudando mucho para todo lo que era tocones o resto de árboles grandes, porque la compra tuvo que ver con palas de un tamaño mayor para poder brindar ese servicio, que era la última parte, tal vez, temporal que va quedando y necesitábamos ese tipo de equipo, así que nos permite ir avanzando a buen ritmo para ya terminar de sacar todos los tocones. Bien. ¿Quedan muchos? Y quedan unos 600, pero nosotros en cada operativo estamos un promedio de 200, los que van quedando sí tienen complicaciones con cañerías, entonces no es que en algunos hay que trabajarlos, capaz que no va a llevar un día entero porque tiene que ir tanto APSA, tiene que ir tanto CAMUSI, OEDES, porque tienen interferencias en algunas raíces, así que ya la idea es ir sacando todo lo que está suelto, lo que está en parques, y después ya empezar a trabajar individualmente en los casos más puntuales para trabajarlos con mucho cuidado porque son situaciones un poco más complejas, pero yo estamos cerca de poder ya terminar con esa situación, pero bueno, es difícil dar una fecha justa por esto que te digo, que dependemos de, no solo del municipio, sino de varios entes para retirar algunos. Pancho, ¿y cómo han imaginado el trabajo posterior? ¿Por qué quedan los agujeros donde estaban los tocones? ¿Cómo han pensado la reestructuración de esos sectores? Ya en muchos casos estamos haciendo las veredas, en otros casos el vecino lo está haciendo, muchas veces el vecino ya cuando pide la remoción o vamos a sacar el tocón, está ávido de poder hacer la vereda, en otros casos van a poner árboles nuevos, no en todo se rompe la vereda, sino se rompe el cantero, así que esta situación va a ser trabajada y obviamente en el municipio la idea es dejar, también por una cuestión de movilidad del ciudadano en condiciones como para que se pueda trasladar cualquier persona, así que el trabajo va a ser entre los vecinos, nosotros, y también por el plan Reforestar, que reverdecer que también va a incluir la colocación de nuevos árboles, así que va a haber varias maneras de mejorar esa situación de las roturas que dejaron los retiros de árboles o cuando se cayó en el momento de la tormenta. Pancho, Julieta, te saluda, buen día. Buen día, Julieta. Respecto de este tema del plan Reverdecer, hace unos días nos mandaban algunos oyentes que no les estaban llegando los árboles o que no los estaban llamando, ¿están llegando con más frecuencia las especies de árboles que tienen que brindar? La realidad es que no es mi área directa, pero sí estamos ya colocando en los espacios públicos, ya se están entregando instituciones, y creo que la última parte de la entrega va a ser a vecinos, porque es una logística más compleja, hoy se están haciendo lo que tal vez son más cantidad de árboles por lugar, pero sí que el compromiso es entregarla a todos los vecinos que se anotaron en el plasma, así que creo que el objetivo era antes del fin de septiembre tener la logística terminada, pero nada, cualquier situación específica que tengan nos las pasan y vemos la situación particular. A partir de esta gestión, hablamos con Ignacio Cásper, jefe de delegados del municipio de Bahía Lanca, ¿sentís, Pancho, o la premisa ha sido modificar en algún aspecto la funcionalidad del delegado en el territorio? Sí, el objetivo de Federico y lo que más nos marca es que tenemos que ser un gobierno presente, la realidad es que la tormenta trajo muchas complicaciones, pero también le dio una relación directa al delegado que tal vez hubiera llevado muchísimos años, entonces ya pasaron muchos meses, pero no nos olvidemos que estuvimos sin luz muchos días, no había delegaciones, se cortaron los teléfonos de la delegación, entonces el teléfono del delegado era el día a día la comunicación que tenían y hubo lugares que tal vez no normalmente llaman a las delegaciones que estuvieron en las mismas situaciones que, un ejemplo, Patagonia, Parigües, barrios que a veces no tienen la necesidad de llamar a una delegación, tuvieron contacto directo con delegados, así que la realidad que le dio una relación directa entre el vecino y los delegados que es parte de lo que nos pide Federico, y después sí, fortalecer mucho al empleado municipal, fortalecer a las delegaciones, porque uno muchas veces es como lindo decir las delegaciones tienen que ser fuertes, pero bueno, hay que acompañarlo con inversión, con que también la gente que trabaja en las delegaciones esté cómoda, así que contento en eso y eso que se dijo, hoy se está cumpliendo para nosotros es súper importante porque también te va a dar un nivel de medición y un nivel de ver cómo seguir las cosas, que te va a dar tranquilo. Te hago una más política, fuiste dirigente político en la gestión de GAY durante algunos años, ¿por qué apostaste a cambiar de rumbo y qué tiene sus violas que no tuvo GAY? Primero, hablar de lo personal, no sé si es, yo sí confío mucho en Federico, mucho, descubrí una persona que está a las 24 horas pensando en Bahía, que tenía muchas ganas de ser intendente y de que lo es, la verdad que son las 2 de la mañana, las 5, las 4 y está pensando en cómo podemos hacer mejor las cosas y eso para mí es importantísimo y la realidad que yo, Cristian, renuncié hace 12, había renunciado hace 2 años, 2 años y medio, sí, sí, claro. y tiene que ver mucho con la idea de lo que se piensa para el sector, para los barrios, para esto que decís vos, de la cuestión diaria de los vecinos y nada, y en Federico encontré primero un compañero, hoy es intendente, pero primero una persona que te acompaña, que te ayuda a crecer y después alguien que vive pensando en cómo podemos hacer mejor las cosas, así que para nosotros que nos tocó hoy ser funcionarios, tener ese ritmo de gana, de profundidad, de planificación, es una motivación que es súper importante, así que estoy en un lugar que quiero estar y creo que la mayoría de los funcionarios, todos estamos en esa misma situación y pensando en mejorar constantemente y que el vecino sienta que estamos presentes, que el vecino sienta que es mejor la ciudad, que es mejor atendido, que es mejor acompañado, así que son objetivos difíciles, pero con un líder que va, 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 nosotros nos queda más que dar el 100% para que eso suceda. Bueno, gracias por atendernos, cualquier duda, cualquier requisitoria de vecinos se lo enviamos a su serie. Sí, me lo paso en el celular, así que no hay problema. Muy amable, gracias, Cáspe. Que tenga buen día. Pancho Cáspe, Ignacio Cáspe, es el jefe de las delegaciones, o de los delegados, aquí en el municipio de Bahía Blanca.